¿Qué dijeron? Tom Cruise, ¿no? Pues no, soy yo. Muy buenos días. Estoy feliz porque estoy con mi amigo Rubén Robelo. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias, Rodrigo. Muy bien, dando plata. Evidentemente, pues es piloto de coches, ¿no? Si no fuera por la manguera, no sabría que es bombero. No, no es cierto, no. Evidentemente, van a correr el domingo. Este domingo. Porque regresa la Nascara al DF. Bueno, es la última en el DF. Es la segunda fecha en el DF de la temporada, la última carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez antes de que se cierre para las remodelaciones del, ojalá, la Fórmula 1. Ojalá. Ojalá. ¿Te gustaría llegar a la Fórmula 1? Pues no, la verdad mi proyecto es más para Nascar, para llegar a Nascar Spring Cup, que es la categoría máxima de Nascar en Estados Unidos. Con los gabachos. Con los gabachos y, bueno, hay varios pasos, ¿no? Está la Nationwide, están las camionetas. El primer paso, pues yo creo que es ser campeón en México. O sea que cuando uno piensa que la Fórmula 1 es lo máximo, no es cierto. Son cosas distintas, son distintos lenguajes. Es como el cine y la televisión, digamos. Es muy, exactamente, es muy diferente, sobre todo porque Fórmula 1 es mundial. Es una categoría que corre alrededor de todo el mundo, competidores de todo el mundo. Sí. Realmente la Nascar es 90% americana. En los últimos años se ha empezado a expandir hacia Latinoamérica. Ya tiene Nascar México, en Canadá también ya hay Nascar. Pero se me hace que hacia Europa podrían también nascar, ¿no? Pues podrían, pero no la han buscado. Creo que en Australia hay una categoría muy parecida. ¿Hay pilotos asiáticos? No, no hay. En Estados Unidos ahorita nada más hay americanos, hay un brasileño, está Germán Quiroga en las camionetas. ¿Europeos sí debe haber? No, no, no hay europeos. Fíjate qué chistoso. Oigan, antes de que se me olvide, hay cinco gorras con todo y su gancho para que no se te vaya el coche. Y unos pases, ¿no? Ah, sí. Cinco pases dobles. Y unos pases para la carrera. El domingo, cinco pases dobles. Miren todo lo que está regalado. Qué bárbaro, qué generosidad de muchacho. O sea, vamos a repartirlo así. Son los cinco que llamen para Twitter, ¿no? Por Twitter, se llevan gorra y gancho. Y los cinco que hablen por teléfono, donde el teléfono está ahí en su pantalla, se van a Nascar este domingo, ¿no? ¿Este domingo a qué hora es la carrera? Este domingo la carrera es a la una y media. Pueden llegar temprano, yo les recomiendo llegar a las nueve para que vean la calificación. Ahí van a ver cómo vamos a arrancar. Sale un coche por vuelta, les toman tiempo y ahí se determina el orden de la parrilla. Yo he estado y es muy divertido estar desde el inicio porque se bajan los coches, se ve a los pilotos, se ve a la gente que está armando, toda la gente del equipo. ¿Cómo están haciendo todo eso? Hay puestos obviamente de comida, de este... No, tienen que bajar a comprar la camisa para apoyar también al equipo. Ahí está. Por favor. Ya lo dijo Rubén. ¿Dónde naciste, Rubén? Yo nací en el DF, nací en el 87, obviamente tengo 26 años. ¿Por qué tu inicio justamente en las carreras? Empezaste desde niño seguramente con los carritos. Exactamente, tuve la fortuna de contar con el apoyo de toda mi familia, sobre todo de mi papá, que fue promotor durante más de 20 años, junto con Michel Jordain de la Copa Marlboro, de las tractocamiones, muchas categorías. Y pues bueno, traía la gasolina en la sangre. ¿Y a él por qué le gustan las carreras, a tu jefe? Pues mira, lo voy a balconear, siempre le gustaron, él quiso ser piloto y pues no fue bueno y no lo apoyaron. Entonces yo creo que se quedó ahí, pero bueno, siguió en las carreras, que es lo que le gustaba. ¿Qué hay que tener para ser un buen piloto? Un papá que le guste, yo creo, para que te apoye. Yo creo que el apoyo de la familia es el principal. Y aparte cuesta un paro, ¿no? Es un poquito caro, pero afortunadamente también he contado con apoyo de muchos patrocinadores, de muchas marcas importantes. Sí, se te ve. Que son las que me han ido llevando hacia arriba. Qué bueno. O sea, todo esto depende mucho del apoyo económico de los patrocinadores. Ahora, el domingo tú vas a competir, ¿es la última carrera en el DF? Es la última carrera en el DF. La segunda del DF, pero no es la última de NASCAR. No, no es la última, es la séptima fecha, se acerca ya el desafío, que es la liguilla de NASCAR. Es para que los pamboleros, los de a pie, entendamos, ¿no? Exactamente. Los de a pie, los que van en ruedas, evidentemente no. El desafío mete a los primeros 10. Los primeros 10 y dos comodines, que van a pelear a partir de la onceava fecha por el campeonato. Es decir, son 12 carros para la última parte. ¿De cuántos que originalmente salieron? Ahorita, para el DF hay 38 coches. En promedio arrancan 33 por carrera, pero no quiere decir que ya nada más vayan a correr esos 12 coches. También van a estar corriendo los otros 25 coches. Los únicos que pueden llegar a tener premios son esos 12. Los únicos que pelean en el campeonato son esos 12. Ándale. ¿Y puede haber el mal hora que dentro de esos treinta y tantos coches se le meta al primero, al segundo? No, totalmente. ¿Por qué? Porque ya no están peleando el campeonato, no tienen nada que perder, que es lo que quieren ganar la carrera. No les importa arriesgar, no les importa chocar, porque ya no le cuestan en puntos. Entonces, se pone... La verdad es que está muy bien por el espectáculo. Vas a ver 10 pilotos que necesitan ganar, pero se tienen que cuidar, chocan y quedan fuera. Y se la van a rifar. Y los otros 20 pues se tiran a matar. Hablando de choques, ¿has tenido alguna vez un accidente? Pues varios. Es un deporte de alto riesgo. Afortunadamente cada vez es más seguro. Sí. Puedes tener accidentes, pero sales caminando y... Pues sí, el más fuerte lo tuve el año pasado en Aguascalientes. ¿Y de ahí quedaste así? No, no. No. Eso fue cuando nací. Eso fue desde que nací. No me ayudo, ¿ah? No, y afortunadamente pues la única lesión que tuve fue una fractura en el empeine. ¿Una fractura en el empeine? ¿A cuánto ibas? A más de 200 kilómetros por hora. ¿Más de 200 kilómetros por hora y nada más se fracturó el empeine? Digo, ibas con casco, con protecciones, todo. Adentro está todo lleno de tubos, ¿no? Está lleno de tubos. Todo el coche está pensado para la seguridad del piloto. O sea, a veces nos ves chocar y el coche se deshace, ¿no? Es como chicharrón. Pero realmente absorbe la energía del impacto. Al igual que traemos, obviamente, ahorita ya unos cascos con mucha tecnología, cinturones de cinco puntos, traemos hands device que evita que el piloto se lastime el cuello o que se lo llega a romper, que es la principal causa de muerte en pilotos. Entonces, pues se ha ido desarrollando ya gracias a la tecnología y a la investigación, pues cada vez hay menos lesionados. ¿Nascar siempre se corre en un óvalo? En óvalos. ¿Y siempre es la misma distancia? No es la misma distancia, está pensado en tiempo. Normalmente se calcula para que las carreras duren entre dos horas y dos horas cuarenta. Ok. Obviamente esto por el tema de televisión. ¿Qué es el tiempo de atención del público? Por el tema de televisión, es el tiempo que tenemos de la televisión. Y dependiendo de la pista, hay una pista que es muy corta, de media milla, pues damos 250 vueltas. En el caso de la carrera ahorita en México, es la México 240. Son 240 kilómetros por hora. Que significan 240 kilómetros, que son 150 vueltas. Y dependiendo los accidentes y las paradas de pitch y demás, más o menos entre dos y tres horas. Entre dos horas, dos horas y media. Nunca hemos llegado al límite. ¿No te aburre dar vueltas? Nada, nada. Muchos piensan que debe ser aburrido dar vueltas nada a la izquierda, pero siempre vas peleando con un coche al lado, un coche atrás que te viene queriendo rebasar. Es muy competitiva. Ninguna vuelta es igual. Ninguna vuelta es igual. La parrilla, entre el primero y el último lugar, hay menos de un segundo de diferencia por vuelta. ¡Qué maravilla! Sí, es muy competitivo y muy padre para la gente. ¿El entrenamiento de un piloto de NASCAR cómo es? O sea, ¿qué haces? Dormir. Muchos pensaban que nos levantamos, nos bañamos y nos desocupamos. Vamos a ser pilotos de NASCAR, compadre. Dos horas y media más o menos al día, cinco veces a la semana. Mucho trabajo de resistencia y mucho cardiovascular. Expansión pulmonar. También capacidad aeróbica para aprender a respirar. Muchas veces entras a la curva, si no sabes respirar, casi tomas aire, entras a la curva y hasta salir respiras. Y tienes que aprender a que siempre tienes que ir respirando. La tensión que llevas en el cuello, en los brazos, por ir dando vuelta con las fuerzas, que todo eso se tiene que preparar. ¿De alguna manera es recomendable todas estas cosas para cuando uno conduce en la Ciudad de México? ¿O nada que ver? Pues nada que ver. En la ciudad hay que relajarse, tomarse con calma el tráfico. A 240 kilómetros no vas nunca, ¿no? No, nunca, nunca. Digo, ni deberían, porque el límite no lo permite. Oye, ¿te acuerdas de esta historia del... Ay, ¿cómo se llama este piloto? No era el Chapulín, el que se puso un trancazo ahí en la Condesa. Ah, el buen Mario. Mario. Ya lo vas a balconear. Está ahorita ya corriendo en NASCAR, ya lo perdonamos. Y que ya lo perdonaron, está bien. Pero pues se andaba jalado, ¿no? La verdad no... Bueno, por lo menos ya sabemos que el coche iba en sentido contrario. Pues salió en las noticias, pero yo no sé, yo prefiero no hablar del tema y no tirarle a Mario. ¿No has tenido tus accidentes manejando normalmente en la ciudad o sí? Afortunadamente no he tenido accidentes. He tenido la fortuna de probar coches en pistas de pruebas para checar la seguridad de las bolsas de aire, checar cómo funciona el sistema de retención de los cinturones, pero todo planeado en una pista y hecho para investigar nada en la calle. Pues sí, la mejor recomendación para la calle, para los conductores normales y comunes, silvestres como nosotros, pues eso andas tranquilos, ¿no? Respetar las reglas. Yo creo que la manera más segura de manejar es respetar las reglas. Hay una campaña interesante ahora que están haciendo justamente todos los pilotos, ¿no? Sí, ya la verdad es que a partir de que se inició el decenio por la seguridad vial, por parte de la Organización Mundial de la Salud, inicia Pilotos por la Seguridad Vial. Miren qué padre. En donde cualquier piloto de cualquier categoría y de cualquier marca, no importa cuál sea tu patrocinador, puede sumarse a ir a dar pláticas a las escuelas, con los jóvenes, explicarles lo importante que es que respeten las reglas, obviamente todo el tema del alcohol. No les decimos que no se vayan de fiesta ni que no tomen. Pero que no manejen. Que lo hagan responsablemente. Claro. Que se cuiden para bajar las estadísticas que la verdad están bastante fuertes. Qué labor tan loable, ¿no? Qué buena onda que estés haciendo esto. Porque aparte uno se siente bien cuando hace ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Digo, me siento bien yo y yo creo que toda la gente, no solo son los pilotos, hay mucha gente detrás que organiza las pláticas. Las marcas también que obviamente apoyan para que todo esto salga en la televisión, todos los medios que nos apoyan, pues hacen que se haga muy importante. En mi caso, bueno, el domingo pasado tuve la mala fortuna de perder a un amigo. No me digas. Perdí en un accidente de motocicleta y eso todavía me da más fuerza a seguir trabajando e impulsar a la gente. ¿Pero fue una imprudencia? Fue accidente con la lluvia, iba en moto, perdió el control. No sabemos si iba a exceso de velocidad, pero pues te hace darte cuenta de lo fácil que es tener un accidente en la calle. Lo siento. Gracias, pero ya estamos en el cielo. Pues sí, atención, atención con todo eso, por supuesto. Respetar las reglas, no pasarse de tragos si quieren, bueno, cosa que no está bien tampoco, pero no conducir, por supuesto. O que tengan siempre alguien que los pueda llevar, alguien que esté en buenas condiciones. Son, te digo, el secreto es respetar las reglas, los límites de velocidad, no usar el celular. Eso está muy bien. También, mientras manejan, que está de moda, a nadie nos urge mandar un Twitter. Sí nos gusta, pero nos podemos esperar a un alto, aunque sea. Por supuesto, y aparte ya hay aparatos inteligentes que responden a la voz. Hermanos libres. Exacto. Oye, por último, nada más, ¿tú tienes pareja? Sí, tengo pareja, estoy comprometido. ¿Ah, sí? Tan, chan, carán, huele a mole. Nos vamos a la fiesta. Exacto, vamos a la fiesta, vamos a llevar taxi, no te preocupes. Órale. ¿No hay preocupación, por su parte? Pues no, a la vez muy seguro, ni de mi familia. Yo creo que la más nerviosa es mi mamá, pero no le da miedo. Le encanta que corra, le encanta que vaya peleando con todos los pilotos. Miedo no le da, obviamente, nerviosa se supone, pero para que gane, ni siquiera por los accidentes. Pero parte del nervio, pues es parte de la carrera, obviamente. Sí, sí, sí. Sin nervio no hay carrera, ¿no? Sí, si no hay nervio no hay competencia. Vas a tener hijos, probablemente, eso espero. Espérame, espérame. Está bien, está bien, pero ¿los vas a meter a correr? Si quieren, sí, hay que ver que les guste, ¿no? Igual les gusta el fútbol, pues ni modo, nos vamos al fútbol. Rubén, qué persona tan centrada, qué bueno conocer mexicanos como tú. Te deseo la mejor de las suertes el domingo. Pues gana, ¿no? Sí, claro, invito a toda la gente que nos acompaña, ojalá ganemos. Coche número 28 de Race Planet. ¿20? Ya lo saben, Rubén, Rubén, gracias. Gracias. Suerte, campeón. Nos estamos viendo. Suerte. Tom Cruise se despide de usted. Ah, no. Tomás Cruise, ¿no? Tomás Cruise, Tomás Cruise. De hecho, hicimos una película con Nicole Kidman que se llamaba Díaz de... ¿Cómo se llamaba? Díaz de trueno. Díaz de trueno, exacto. Hace muchos años ya que... Díaz de trueno, exacto. Ya que...